¡Suscríbete al canal! ¡Unos más recientes éxitos guerrilleros ilegales y ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Esoscríbete al canal! ¡Salme! ¡No! ¡Paolo! ¿Me escuchas? Un fumigador. Debo mantener la distancia. ¡Páolo! ¡Páolo! ¡Voy a cubrirme! ¡Paolo! ¡Estás aquí! ¡Paolo! ¡Paolo! No, este no es Paolo. Vale, a ver el siguiente. No, no te sientes. ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Me ayudaré! Más vale que Paolo esté aquí, os mataré a Bente. ¡Debo estar alerta! ¡Arma pesada! Aquí desde luego no va a ser. Este también está tapeado. ¡Paolo! ¡Soy Dani! ¡Paolo! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me puso algo! ¡Llévalo con Matías! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Bien, bien! ¡Venemos allí! ¡Matías! Necesito tu ayuda. ¡Dani! ¡No puedo hablar ahora! ¡Paolo viene para acá con Talia! ¡Fue el maldito doctor! ¡Me envenenó! ¡Necesito tu ayuda! ¡Bien! Debes venir a mi clínica por su cuenta Tome el camino norte, ese llega directo ¿Entendido, Dani? ¿Dani? Un auto Necesito un auto No llegaré caminando Muévete, Dani Tienes que llegar con Matías Dani, tómate un momento Y por la silencia Dime cómo te sientes Vale, eh No eres real A esas alturas el PG-240 ha traspasado la barrera del cerebro Cállate Tus neuronas están estando aleatoriamente mientras se apagan Tu sucursión te está ganando terreno Cierra la maldita boca Solo te pido un favor Deja tu cuerpo un par Toda la glóxia ¿Qué? 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 Me importa un carajo, ¿verdad? ¿Qué? Castillo Lo único que te gusta es disparar ¡Lita! No Esto no es real ¿No lo entiendes? Nunca debimos subirnos a este voto, Dani Te obligaste Teníamos que irnos Castillo nos estaba acorralando No, Dani Venían por ti Debería haber estado con Clara Pero vine a la ciudad a despedirte ¿Cómo ibas a verlo? Ocupaste mi lugar en libertad Dejaste mi cuerpo muriéndose en la playa Debiste ser tú Lo siento Tenías que ser el sueldo ¿Qué se siente? Taller de reparación de los huérfanos ¿Ese es tu gran sueño americano? Eres un hombre horrible Taller de reparación es el resolver Suena mucho mejor ¿Alejo? ¿Sabes a qué me suenan los huérfanos? La maldita lástima Debería estar ahogándome Coños Yanis No debías morir Todo esto fue tan rápido Y morir Es lo único que dirás, Dani Dejaste mi maldito cuerpo en esas oferas También nos iban a matar Corre Alejo Por favor ¡Matías! Dani, ¿sigues tú? Pablo, usted no debí dejarla No debí dejarla ¡Fue el pinche bebé! ¡Nos delanó! Si no, no Tenemos que morir juntos ¿Recuerdas? Dani, ¿qué haces? Dani Escúchame, suelta el cuchillo Ay, Dios mío, Dani Bienvenido de vuelta, idiota ¿Cómo está Talia? Ambos tienen suerte De tener al mejor doctor de Yara ¿Dónde está Paolo? Afuera Está planeando la guerra Carajo Si vuelven a herirte así No voy a volver No voy a volver a salvarte Vale Yo por lo pronto voy a ir al baño Un segundo Ahora vuelvo No voy a ir al baño No voy a ir al baño No voy a ir al baño ¿Qué pasa...? ¿Qué pasa? Aguanta No voy a ir al baño No voy a ir al baño Gracias. Ahora estoy de vuelta. Dani, ven aquí. Bicho se volvió loco. Gritó cosas sobre Bembé y lo culpó por lo que le pasó a Talia, a ti y a mí. Se fue anoche mientras dormíamos. Creo que el idiota fue por Bembé. No sé cómo Bicho planea encontrarlo. Bicho siempre nos ha apoyado y nosotros no. Encuentra a ese cabrón, ¿sí? Habrá una guerra. Necesito reunir a nuestra gente y entrenarla. Eso significa que no dejaré a nadie atrás, ni siquiera a Bicho. Ok, vamos a por él. A estas alturas, todos importan. Entonces, ¿dónde diablos viste nieve? Conseguiré un auto. Vamos a ver dónde se ha metido Bicho. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. ¡Uh! Hola. Tuve un percance. ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Come mierdas desquiciado! ¿Dónde estás? Eh... Tal vez... Así que... Ben Vélez compra armas a los militares. Parece que la entrega fue en el rodeo. ¡Bicho! 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 permitiré que le pase nada vale las cosas terminarán mal a menos que ayudemos a esos guerrilleros hey